Bueno mi gente, estamos en el cementerio de Puerto Plata. Cementerio Municipal. Vamos a llegar donde estaban sepultados los restos de Gregorio Luperón. Ya ustedes saben que lo sumaron y lo llevaron para Santo Domingo. Para que fue que se aportaron por... Ahí había una bandera que ya no está. Miren. Está abierto. Para 1926. Y estuvo aquí sepultado. Gregorio Luperón, que para mí es el cuarto padre de la patria. De la patria dominicana. Hay un pensamiento de él allá arriba. Vamos a darle una vuelta ya. Panteo. Bien. 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 Yo creo que en este caso No voy a dejar flor aquí Porque ya los restos de él No se encuentran aquí Esto ya es como el modo de Simbólico Como ya Fue trasladado hacia Santo Domingo Eso quedó así Seguro cuando él lo sepultaron Lo sepultaron Ahí debajo Y luego en la sumación Entonces hicieron esta capilla De los tiempos de Trujillo Porque fue en el Ah no, todavía Trujillo no era presidente Era Horacio Vázquez Vamos a dejarla cerrada La encontramos abierta Pero la voy a dejar cerrada Así Ya no tiene candado No tiene nada Ahí Así está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video